En 1999 en Envigado nació TIRJES, una banda de jóvenes de 17 años que querían incursionar en un género que apenas tomaba fuerza, pero que hoy hace parte del ADN de Medellín. Han sido 25 años de una trayectoria con grandes éxitos, grandes momentos en los cuales hemos pasado incluso por altavoz, en los que hemos podido llegar a Ecuador, a Perú. Hoy siguen manteniendo viva esa pasión por el rock y por llevar, a través de sus letras, un mensaje de paz, igualdad y amor. Y para conmemorar su 25 aniversario, la banda resurge con un nuevo trabajo discográfico. Celebrando esos 25 años con el lanzamiento de un nuevo álbum llamado Tonadas Fúnebres, que salió hace exactamente dos meses, y el cual prácticamente reúne o llega a un punto muy alto de la banda, dado que es una evolución de todo lo que hemos venido haciendo durante todos esos 25 años. La música nueva de esta banda local, además de estar disponible en todas las plataformas digitales, tiene su versión en CD. A través de las redes sociales puede conseguirlo y ampliar más información.